¡Suscríbete! 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 estamos afilando porque como somos tan profesionales un poco de ironía, ¿no? ¡Mamá! ¿Qué haces ahí plantada? ¡Hostia! ¡Súbete para arriba, hombre! ¡Ahí, la peña cazorleña! ¡Cazorleans! Muy buena gente siempre, ¿eh? La línea también Hay gente de la línea por ahí ¡Sopito de caracún! Bueno, ahora va la canción ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Para, para, 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 para! ¡Me estáis confundiendo aquí de románticos! ¡Qué cojones! ¡Ricardo, díselo tú! ¡Qué cojones! ¡Ay, ay! 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 Esto también no es, ¿eh? La canta político en mi ciudad Porque ya no sé Pa' quién criticar La canta pobreza en mi ciudad La canta pobreza en mi ciudad La canta pobreza en mi ciudad Con tu trabajo Cuatro bocas, llen y metas Que me encanta mi regla Porque no sabes de dónde lo sacas Pero yo sé que esto puede cambiar Todo esto quiere que esto ya Y ese día, ese día Ya en tu mano está Y ese día, amigo ¿Dónde vas a este hombre? ¡Vamos, coño! 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 Si me gusta las aumetas ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Para la mañana cuando voy a la oficina! ¡No sé mal enana ni puta vaina! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! Regres al pan Regres al pan Regres al pan Regres al pan No me hables de disciplina Estaba llena de mercamina ¿Quieres enloblarme con el hoy? ¿Puedes hacerte? ¡Avención, mira! ¡Negres al punk! 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 Si poder no no deja cocaína ¡Dقة! ¡Negres a mi casa con todo el tiro! ¡Negres al punk! 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 Si crees que la calle cuidará de ti Me lo quedará del carajo y falla la sierra Hay muchas de bajas por ahí Puede que alguna te raje a ti Pero yo solo sé decir Estos puntos que eran de mil Cada parte de ganas insultaba al vato Bestia, bestia Bestia, bestia Pero yo solo sé decir Bestia, bestia ¡Papá y verga! La Peña de Joda también No, no pequeño Es el maratón ¡Anda, tu foto, hombre! ¡Anda, tu foto, hombre! No quiero ser pobre No quiero ser rico No quiero ser rico Si le doy la bronca Me quedo dormido Porque ya he aprendido a decir cómo se va Estos puños, cuídanos de mí Nada más se queda sin soltar al mato Bestia, bestia Bestia, bestia, todo borracho, eh Pero yo se lo sé decir No hay un borracho, no hay un borracho No hay unos borrachos No hay un borracho, no hay unos borrachos No hay un borracho, no hay unos borrachos ¡Opa! ¡La juventud! ¡Vamos, señores, con dos juegos! ¡Ya buen tío! ¡Opa, ilegales! ¡Opa, Jorge! Sin pelo en la lengua, ya lo veis Julio Iglesias dice que vais a acabar mal esta noche Y no sabéis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!